La Iglesia de Jesucristo En esos días en que todo sale mal Llegas vos y me das fuerzas, fuerzas para continuar Con tu ayuda sé que podemos cambiar Muchas lágrimas en risas, el dolor en mis caricias Mis caricias de manitos en una mamá Cuento con vos para hacer la noche día Para que triunfe la vida Para dar amor y hacer la tristeza alegría Cuento con vos porque te importa la gente Porque sos de los que sienten que se puede hacer Mucho componer Solo un poquito de uno Yo tengo suerte Porque cuento con vos para hacer del mundo algo mejor Cuento con vos para hacer del mundo algo mejor Tú me das fuerzas Cuento con vos Cuento con vos para hacer del mundo algo mejor Cuento con vos Pero, pero, pero tú sabes que con tu ayuda podemos cambiar Muchas lágrimas en risas, el dolor en mis caricias Mis caricias de manitos en cada mamá Porque tú sabes que lo podemos cambiar Cuento con vos para hacer del mundo algo mejor Tú sabes que yo cuento Mucho mejor, mucho mejor Cuento con vos Hagamos que el mundo sea mejor por esa razón Para hacer del mundo algo mejor Cuento con ti y hoy cuento a vos Cuento con vos Para hacer del mundo algo mejor Cuento con vos Yo cuento, yo cuento, yo cuento con vos Cuento con vos ¡Puerte tu gloria!